Hola, 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 yo soy Serge y si, el día de hoy es un día libre Como saben en el video anterior, les hice una propuesta sobre preguntas y respuestas de Facebook A los cuales muchos de ustedes les dieron like a mi Facebook y accedieron a este En este video solamente responderé algunas de las preguntas, debido a que son muchísimas Pero si yo veo que este video realmente te gusta muchísimo, lo compartes, lo marcas como favorito, si le das muchos muchos likes Haremos un preguntas y respuestas de Facebook número 2 El chiste es que tu sepas todo de mi y yo te responda todas las preguntas Así que comencemos con las preguntas Alice está en la parte de atrás y ella me va a hacer las preguntas y yo las voy a ir respondiendo a ustedes ¿Te gusta que tu novia sea muy celosa? No, no me gusta porque es incómodo Creo que los celos es algo muy feo, es inseguridad y una persona insegura creo que no está muy padre Serge, ¿qué es lo que más te gusta hacer aparte de tus videos? ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Me gusta cocinar, me gusta hacer ejercicio, no para ponerme súper, súper, súper mamado pero para tener condición Me gusta nadar, me gusta ir de fiesta, me gusta mucho y me gusta muchísimo, muchísimo hablar en público, mucho Me gusta hablar, hablo todo el tiempo, hablo, hablo y sigo hablando ¿Qué tienen pensado para este 2015? Yo en lo personal es forzarme mucho, mucho, mucho para hacer crecer el canal de Ivansful Mi meta a corto plazo es llegar a los 100 mil suscriptores, mi futuro es directamente a ustedes, al canal de Ivansful ¿Qué edad tienen tú y Alicia? Yo tengo 20 años, Alicia tiene 21, me gustan los chiquitos ¿Cómo es tu relación con Alicia? Con Alicia tengo una relación muy muy fuerte, nos unen muchas cosas, independientemente de nuestra vida privada Nuestras relaciones privadas que tenemos, tenemos un lazo muy fuerte que es con ustedes Y es una relación muy muy bonita y muy especial para mí ¿Cuánto tiempo llevas con Alicia? ¿Quién es Alicia? Desde que entramos a la universidad Sí, ¿no? Desde que entramos a la universidad, ¿qué te gusta? ¿Cuatro meses después? ¿Primer cuatri? ¿Segundo cuatri? ¿Ya te gustaba desde antes? No te conocí, te vi en el metro y de ahí me enamoré ¿En el metro? Te vi en el metro y de ahí me enamoré ¿Tienes hijo o hija? ¿Cómo se llaman? Tengo dos niños, uno se llama Leonardo y otro se llama Jeremy Y próximamente vienen mis gemelas ¿Cómo se hicieron novios tú y Alicia? ¿Cómo fue? Te ayudan Todo empezó en la clase de... ¿Derecho? ¿Igólita, no? De derecho De derecho, ahí le empecé a hablar en una clase Cuando me tatuaste mi espalda, recuerdo bien Ajá, le puse... Estaba sentada en frente de mí Y le puse en su hombro Propiedad de Sergio ¡Oh, ya me la acuerdo de eso! Y creo que en esa clase fue cuando nos empezamos a hablar El grupo de amigos que teníamos ahorita Y pues ya de ahí íbamos a cenar tacos, ¿te acuerdas? Carísimos Carísimos, unos tacos carísimos Pero ni estaban tan buenos, ¿o sí? No, es lo peor de todo Pero bueno, en una clase de derecho empezó a conocer esta changa ¿Cuándo es tu cumple y color favorito? Mi cumpleaños es el 4 de noviembre y mi color favorito es el azul ¿Te gusta el fútbol? ¿Lo practicas? ¿En qué posición juegas? Sí, me gusta el fútbol Antes lo practicaba Estuve un tiempo jugando en las fuerzas básicas del Atlas Pero tengo los pies planos Y no puedo jugar mucho, correr y así O sea, sí puedo, pero me canso muy rápido Bueno, tiene mucho que no juego a fútbol Pero siento que si lo vuelvo a jugar Me cansaría mucho Pero me encanta el fútbol No soy tan apasionado, pero sí me gusta Me gusta verlo y le voy a las chivas Delantero del lado izquierdo Siempre jugué de esa posición Soy derecho, pero no sé por qué me acomoda más por el lado izquierdo ¿Por qué vas a gym y no haces pierna? Si hago pierna Si hago pierna, pero hago muy poquita pierna Me gusta solamente hacer pompi, pantorrilla y poquita de pierna ¿Tú y Alicia si son novios? ¿Por qué casi no lo demuestran? En estar en un medio como es este No puede ser tan expresivo Porque imagínate que tú tuvieras a tu novia O tuvieras una persona muy muy cercana Y mucha gente estuviera al pendiente de ustedes Imagínate que tuvieras fotos en un lugar donde todo el mundo la puede ver Y donde siempre estarías viendo fotos y fotos con tu novia Imagínate el día que no esté ella Imagínate ver tu Facebook lleno de fotos con tu novia Y el día que esa persona no esté por cualquier motivo Ahí es donde creo que no sería tan bueno ¿Por qué eres feo? Porque así me hizo mi mamá ¿Cuál es tu comida favorita? A ver tú Las pechugas empanizadas con papas a la francesa ¿Cuál es tu mayor meta en la vida? Mi mayor meta en la vida es... La verdad no me voy a escuchar así ¡Gastarme con Alicia! ¡Gastarme con Alicia! Mi mayor meta en la vida es disfrutar todos los días de mi vida Me gustaría poner una asociación o una fundación de niños de la calle Me gustaría grabar toda mi vida y de viejito verme Y como meta profesional me gustaría estudiar cine y hacer una película Cachorro, ¿Tú en verdad eres celoso en tu vida real? ¡Sí! 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 Sí soy muy celoso Más que yo Sí soy muy muy celoso Más que yo Y antes era mucho más celoso Sí soy celoso Pero me controlo O sea, no hago escenas de celos Lo guardo, lo guardo, lo guardo Y bajita la mano se los digo Apúntenle, chau ¿Qué es lo que más te gusta de Alice, bebé? Creo que lo que más me gusta de Alicia es... Que es muy sencilla Y que es muy humana Es inocente en muchas cosas Y eso me gusta Que es como una niña chiquita Es canija Muy muy canija Y a veces me desespera realmente Pero es una niña muy sencilla Muy humilde Y yo creo que su mayor virtud Es que tiene muchísimos muchísimos valores ¿Andarías con alguna de tus fans? ¡No! No puedo responder esa pregunta Porque es como si te dicen ¿Andarías con una persona que pasaría por la calle y te viera? No la conoces ¿No? Yo no sé qué va a pasar en esta vida Yo no sé No tenemos un futuro asegurado Como dicen las abuelitas, ¿verdad? ¿Cuánto llevan juntos? Llevamos juntos ¿Cuántos años llevamos de universidad? ¿Dos? ¿Un año y medio? Dos De conocerla, dos años De que estemos juntos Un año y medio ¿Características de tu chica ideal? Física y sentimentalmente Físicamente no pongo tantos peros Creo que lo que importa es lo de adentro Sentimentalmente me gusta que sean sencillas Que sean naturales Que no sean interesadas Y que sepan valorar lo que los hombres hacemos por ellas Es lo más importante Que valoren lo que hacemos por ellas ¿En qué trabajas? No trabajo, ahorita me estoy dedicando a la escuela Y en mis tiempos libres a huesta ¿Cuándo vienen a Guadalajara? Cuando nos inviten Si tu novia fuera así de celosa, ¿qué harías? Ya la tengo y no sé qué hacer ¿Cómo poder controlar los celos de tu novia? Yo creo que la mejor manera de tener una novia no celosa Es no dándole motivos Ni el más mínimo para que no se ponga celosa ¿Alguna vez pensaste en llegar a ser famoso? No me considero una persona famosa Me considero una persona que están reconociendo por su trabajo No, nunca me lo imaginé Siempre lo quise Porque desde que me metí de lleno a YouTube Siempre lo ideé Y quiero mucho más Entonces Sí lo pensé Pero no soy famoso ¿Te gusta la banda? No, no me gusta la banda Suelo escucharla muy, muy poco Pero casi no me gusta ¿Cuánto te paga YouTube? ¿Por qué me salen canas? Me paga miles y miles de comentarios positivos al día Y te están saliendo canas porque quizás te estás haciendo viejo Quizás O quizás eres un oso polar y no te has dado cuenta ¿Desde cuándo empezaron a hacer videos? ¿Y por qué los empezaron a hacer? Yo empecé a hacer videos desde los 16 años O sea, hace 4 años Pero eran unos videos, la verdad, muy chafas No estaban estructurados y no tenían realmente nada Cuando entré a la universidad decidí estudiar ciencias de la comunicación Conocí a la changa que está aquí Y bueno Y de ahí comenzamos a hacer esto Aprendiendo cosas de la escuela Y con la experiencia que yo había agarrado desde hace 4 años Entonces por eso empecé a hacer videos Y porque me gusta y es mi pasión ¿Me amas? Con todo mi corazón ¿Qué te motiva día con día al despertar? Me motivan todos sus comentarios Realmente muchísimo, muchísimo, muchísimo Es mi mayor motivación despertarme Agarrar mi teléfono, abrir Twitter y ver sus mensajes tan bonitos ¿Cómo editas tus videos y cuánto te lleva editándolos? Los edito en un software que se llama Final Cut Pro Y me tardo alrededor de 4 horas, más o menos ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tu persona? Lo que más me gusta es mi sentido del humor y mi creatividad Aunque ustedes digan, ay no tienes nada de creativo Pero creo que sí soy muy creativo, ¿no Alicia? Sí ¿Mucho? Mucho ¿Qué te gusta de ti? ¿Qué es lo que más te gusta de mí? ¿Qué me gusta de ti? ¿Qué me gusta de mí? No, 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 de mí ¿Qué me gusta de ti? Ajá Tu carisma Tus ocurrencias Y tus ojotes Lo que no me gusta es que soy muy sentido No, fácil Sí Y enojón Y soy muy enojón Y explotas mucho Y muy explosivo Sí, ese es mi Y muy cacho ¿Y qué? Y muy cacho Ya lo oyeron, ¿eh? ¿Cuánto llevan tú y Alice? ¿Cuánto a que no me contestas? ¿Cuánto a que le contesto al que me está marcando? Bueno ¿Cuál fue tu motivación para ser vlogger? Realmente no tuve una motivación Pero sabía Y me sentía con las capacidades de hacerlo Y lo decidí hacer Y me costó mucho llegar a donde hoy estoy Me costaron muchas críticas Me costó mucho Y sobre todo aguantar y ser constante Eso me costó muchísimo Si tú tuvieras superpoderes, ¿cuál sería el tuyo? Curar la pobreza ¿Cuándo vendrás a Tamaulipas? Cuando me inviten ¿Cómo se conocieron y quién se le declaró a quién y cómo? Una noche, Alicia llegó con un ramo de flores Con un oso y una carta Claro que no La puso en su carro y me dijo que si fuéramos novios ¿Kevin es tu amigo o hermano? Kevin es mi gran amigo Pero lo considero un hermano para mí ¿Cómo tratas de combinar y hacer tantas cosas en una sola semana? Digo, videos, escuela Me duermo muy tarde No sé si se alcanza a ver mis ojos Siempre, siempre cargo una cámara Y solamente grabo lo que hago La escuela afortunadamente solamente voy en las tardes En las mañanas voy al inglés Hacer ejercicio Y me quedan un par de horas para editar Y pensar lo que voy a hacer en los videos ¿Quién es tu modelo a seguir, inspiración O la razón por la que haces tus videos? Mi modelo a seguir es mi mamá ¿Tu película favorita? Batman, el caballero de la noche ¿Tu música favorita? Me gusta mucho la electrónica Y creo que mi DJ favorito es David Guetta Dimitri Vegas ¿Irías de visita a diferentes estados? Sí, tengo un proyecto muy muy importante Donde voy a visitar varios estados Solamente necesito que ustedes me inviten Para yo tener un lugar donde llegar No, la verdad es que no Sí quiero ir a visitar estados Pero es un proyecto que para mí es muy muy importante Y lo estoy estructurando muy 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 bien Porque creo que va a ser el proyecto que más empeño Y más esfuerzo va a llevar Y mi proyecto favorito que he ideado por muchísimo tiempo ¿Eres virgen? Y si no lo eres, ¿con quién fue tu primera vez? Aún soy virgen Soy de las personas que... Oye, ¿por qué Carmen perdió la cadenita? Porque ha de ser muy descuidada ¿Por qué eres tan lindo? Mamá, te dije que tú no podías preguntar cosas en mi Facebook ¿Mayor miedo? Es... que se vayan mis papás ¿Te has arrepentido de algo, alguien, alguna vez? Sí, tengo un arrepentimiento muy fuerte ¿Tú y Alicia se aman? ¿Tú me amas? Sí, sí te amo ¿Mucho? Sí ¿Sí? Amigos, espero que les haya gustado el video de hoy Estas son preguntas que tú me hiciste en mi Facebook Si quieres hacer más preguntas, te dejo mi Facebook en la parte de abajo Próximamente haremos preguntas y respuestas de Twitter Así es que te recomiendo que vayas y me sigas Si tú quieres ver mis bonitos y gorditos selfies Me puedes encontrar como Ivansful en Instagram Si quieres ver las escenas de celos en 6 segundos Ya tenemos Vine Esto fue una excepción de día libre Te los dije en el video pasado Que también se los dejo en la parte de abajo En el siguiente día libre todo regresa a la normalidad Así que en la parte de abajo comenta de qué quieres que hablemos la siguiente semana El comentario que tenga mayor número de likes Será el comentario ganador O sea el tema del que hablaremos la siguiente semana Muchas gracias por todas sus preguntas Espero que les haya podido contestar como ustedes querían Y si no lo es, está dependiente en mi Facebook Porque próximamente haremos otro video similar a este Yo soy Serge y recuerda algo Siempre, siempre recuerda algo Que con una sonrisa, la vida es más sabrosa ¡Suscríbete al canal!